Esta es la historia de Ken Pasó aquí en Kensington, Filadelfia, Estados Unidos Y pasa en muchas partes del mundo Y Manuel Rodríguez, el hombre de los Alabanza Good morning my days, my house is en Kensington Mi techo es el cielo azul y mi cama es la ancha tierra Abandonada por mis padres, mi vida no tiene razón de vivir No sé nada de español, pero pico el spangli para vivir Pero vino Jesucristo y tocó mi cuerpo sucio Y mi vida él cambió cuando su mano me tocó Y por eso es que le amo, porque él me amó primero Y por eso es que le amo, porque él me amó Te amo, te amo mi Dios, eres mi razón de vivir Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Mi vida es tuya Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Oh, bendita sea la gloria Suena para ti Ven y te resalta Amor Te amo, bendita sea la gloria Ahora todo es diferente, desde que le conocí Me dio justicia y paz, amor yo tengo por más Abandonada por mis padres, mi vida no tiene razón de vivir No sé nada de español, pero pico el espangli para vivir Pero vino Jesucristo, y tocó mi cuerpo sucio Y mi vida el cambió, cuando su mano me tocó Y por eso es que le amo, porque él me amó primero Y por eso es que le amo, porque él me amó Te amo, te amo mi Dios, eres mi razón de vivir Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Mabel Daxel, Maydaren, silba al Señor nuestro Dios con todo su corazón Te amo, te amo, te amo, te amostick Gracias por ver el video.